El pasado 4 de febrero en el sector 5 de julio de Coro, capital del estado Falcón, ocurrió un voraz incendio en un establecimiento comercial donde existía un taller de la tonería, un minimarket y una residencia. El siniestro dejó una víctima fatal, Nidia Zárraga, de 53 años, de profesión docente. Las llamas devastaron el lugar y ocho familias quedaron sin hogar. José Agni Sánchez, una de las sobrevivientes del incendio, narró la angustia que vivieron esa noche en medio de las llamas y sin la atención oportuna del cuerpo de bomberos. Yo fui la que me di cuenta porque en ese momento me dio el olor y enseguida empecé a tocar la puerta. Incluso mi vecina estaba pasando un cuadro viral y ella estaba acostada. Y yo como pude, le toqué la puerta desesperadamente para que saliera. Luego bajamos, le tocamos la puerta a la maestra para que saliera también. Y ella salió y todo, ella salió, pero en el momento que ella salió, ella se devolvió, ella se devolvió a buscar el teléfono, pero nosotros todavía le gritamos, le gritamos que saliera, porque ya las llamas estaban demasiado e incluso ya estaban en las habitaciones porque eso fue de la parte de afuera y agarró la parte del techo. Pero en el momento que ellos hicieron, ellos no, o sea, no dijeron nada, no se atrevían por lo menos a esbaratar una puerta o por lo menos a esbaratar un portón porque eso tiene puerta y portón para ver si por lo menos salvaban la vida de la maestra. Y no, no hicieron nada. Más vale, los vecinos fue que pudieron abrir boquetes, boquetes para poder sacar a la maestra, pero lamentablemente cuando la pudieron sacar ya estaba... ¿Por qué los bomberos no pudieron hacer nada? Porque en el momento que ellos llegan, ni siquiera por lo menos ni con oxígeno ni nada pudieron por lo menos meterse y lograr por lo menos salvar la vida de la maestra porque ya por lo menos ya nosotros nos habían sacado, nos habían sacado los vecinos y con mi hijo que tiene 15 años, fue que por el lado de adentro fue que nos inclinaba, incluso yo con los vidrios me corté todas las piernas y todo. Esta joven madre, soltera, con tres hijos, bajo su cuidado y protección, tenía 13 años viviendo en el lugar. Afectada por la tragedia, expresó el dolor de haber perdido los bienes que con trabajo duro y esfuerzo obtuvo. Lo que yo siento es como que si yo perdiera a alguien, un familiar, un ser querido, ese vacío que yo siento. Aparte de eso, perdí mis cosas de tanto sacrificio, de tantos años para yo obtener lo que yo tenía y quedar de la nada. Es algo que, conchale, en la forma como decírtelo, perderlo en un minuto, en un instante, y encontrarme ahorita en estos momentos es empezar desde cero. José Agni, junto a sus hijos, fueron testigo del avance del fuego y la pérdida de su vivienda. Electrodomésticos, utensilios, cosas personales, cama, lavadora, televisores, computadoras, todo, todo, todo. O sea, es como que, la verdad que no sé, me siento mal por mis cosas que, conchale, que yo sé que no, o sea, yo sé que poco a poco las voy a ir recuperando. Actualmente viven en un refugio de la Fundación Corazón de Jesús. La estadía es temporal. Desconocen hasta cuándo permanecerán en ese lugar. La verdad que aquí, claro, estamos cuatro familias, pero estamos en cuartos diferentes, en el sentido de que, por lo menos, no tenemos una nevera, una cocina, tenemos una cocinita eléctrica que es prestada, se nos vive dañando. Mantenerse en medio de esta circunstancia ha sido un reto para esta madre. Tengo apenas una semana de trabajo. Gracias a Dios me está yendo bien. Para por lo menos, yo sé que no me van a pagar semanas, sino quince y último, pero por lo menos sé que es algo seguro para yo sustentar a mis tres hijos y seguir adelante, porque soy madre soltera. Aún se desconocen las causas que originaron el incendio en este lugar donde aproximadamente unas 30 personas quedaron sin hogar. Afortunadamente, cuatro familias se encuentran refugiadas gracias a una fundación. Sin embargo, otras están a la deriva bajo la mirada indolente de entes gubernamentales de protección social y el abrigo de la peor crisis económica que atraviesa el país. Desde Falcón, Venezuela y en la Cámara de David Betancourt, Marti Barbera, BPITV. Gracias. 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 Gracias.